Una de las razones por las que no acudí a la Conago es esa. Yo no creo que la Conago sea un elemento de contrapeso del presidente. La Conago es un club de tobi. La Conago no resuelve nada. Nunca ha resuelto nada. No volveré a asistir a la Conago en tanto no haya un tema de responsabilidad de la Conago. La Conago no está en la ley de que los acuerdos que tenemos ahí ni siquiera se cumplen. Es decir, no existe una verdadera condición. Ojalá y podamos empujar a que en la ley los acuerdos que tenga la Conago la federación los respete. La parte importante del presidente es reunirse con cada uno de los gobernadores y reunirse para hablar de los temas de cada estado. Y para el gobernador tenemos que decirle al presidente lo que nosotros vemos en el estado y lo que nosotros creemos que se tiene que hacer en el estado. Ese es parte del respeto que tiene que tener el centro hacia los gobiernos. Me gustaría que Andrés Manuel se atreva a cambiar la ley de coordinación fiscal y le regrese a los estados lo que los estados merecen. Y eso es parte de lo que yo quiero hablar con él. Y lo haré cuando sea presidente, no ahorita.